John Daniel y vine para hacer un par de treks acá al Tiro Federal, pero me encontré que hay un parque de la diversión no más tío, mira por lo que es. Este lo trajo para la guayna ahí, pero adelante nomás, porque se dicen todo más. Trato tenía que subir, pues hola, si no estuviera quedando en la marca no. Y esta es la angabola, media vuelta al mundo, media vuelta nomás, porque dice que si quedas trabado allá arriba, tú tienes que bajar con escalera. Pues romper la ola, hola, mira por lo que es, pedazo de alambre, nomás, todo está. Este fue con secas ropa, vamos a decir mal y pronto, ¿sabes lo que es? Salí ahí todo mareado, le vomita todo acá en la cabeza, aquí está acá abajo, el otro le cae todo el gomito. Aquí ya le sube despacito, le suelta ligero, mirá, mirá lo que es, que es soñerito. Mirá por lo guriste solo le mando, abáquenme, nomás acá, por donde es lo que me trae. Yo no me he puesto desgraciado, mirá por lo que es. Ay, ña ñay, para qué p*** lo que le hago caso a él, ay, la cajeta, la cajeta, no sé, para qué mierda lo que me hiciste subir acá. Abáquenme él, abáquenme.